Presidente, muchas gracias. Efectivamente, como la señora Canciller lo manifestó, tuvimos un debate en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes citado por Tatiana Cabello. Tuvimos una sesión reservada donde la señora Canciller expuso temas delicados que podría eventualmente presentar acá en una sesión reservada. Y como yo soy miembro de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, le pregunté que si en algún momento habría una citación de esta Comisión para tratar un tema tan delicado. Ante esto no quedó claridad y simplemente dije con claridad que al ser miembro yo podría ayudar a facilitar nuestra presencia en esta Comisión Asesora. Yo no dije que contara con nosotros como un tema general para apoyar al gobierno ante irregularidades que se han presentado, sino como un gesto de grandeza y de unidad ante un tema de seguridad nacional que no discutiría aquí públicamente porque eso le corresponde al gobierno nacional. Pero de ninguna manera es un apoyo político ante un tema como se quiso mostrar, sino un gesto de solidaridad, de cordialidad, ante un tema de seguridad nacional que pone en riesgo al territorio colombiano. Y lo dije en mi condición de miembro asesor de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores. De ninguna manera como vocero y de ninguna manera como una persona que representa la visión del partido, sino exclusivamente como miembro que soy de esa Comisión hasta el fin del periodo legislativo. Yo pediría que unas palabras que dije en ese sentido, de manera cordial, pensando en el país, no fueran utilizadas fuera de contexto como una razón política para hacer frente a este debate, en donde realmente los temas de fondo han sido muchos y creo que sí debería tener respuesta. Pero ante un tema de seguridad nacional como el que podría ocurrir, creo que sí podría haber un diálogo nacional. Y creo que como miembro de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores me correspondía haber tomado esa postura. Pero nuevamente lo digo, lo hice a título personal y de manera cordial, personal y no de ninguna manera como vocero en el partido. Gracias, Presidente.